¡A la pelota, Nano! ¡Arriba! ¡Volvete, volvete! ¡Fo! ¡Fo! ¡A la pelota, un poco! ¡Pu! ¡Anda!, a la pelota, un poco! ¡A Botha! No importa. ¡A la pelota, un poco! ¿No lo vienes, el Perri? ¡Los caballos... ¡Volvete, hag Pv crushing! ¡Solo! 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 ¡Toco, toco, 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 toco! ¡Toco, toco, toco, toco! ¡Toco, toco, toco! ¡Toco, toco, toco, toco! ¡Toco, 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 toco! ¡Toco, toco! ¡Toco, toco! ¡Vamos a meter los goles! ¡Dale! ¡Vamos a meter los goles! ¡Vamos a meter los goles! ¡Vamos a meter los goles! ¡Vení, gano! ¡Vení, gano! ¡Vení! ¡Vamos a meter los goles! ¡Vení! 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 Sí, Mateo, eh. La parte pasa de vuelta en medio. Santísolo. Calió el intento, Teo, ¿bien? Todo bien, todo bien. ¡Hagamos fuerte! Te escucha. Muy bueno, Vitale. Así un tiro que te va a querer. Uno solo, uno solo. ¡Uno solo! ¡Háblense! ¡A la vuelta! ¡Ale! ¡Ven! 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 ¡Dale, Santino! ¡Ven! ¡Bien! ¡Ven! ¡Ven! ¡Se les saca uno! La bruta, los cambios está en la cima, la bruta, los cambios está en la cima. Venlo. ¡Ven arriba, arriba! ¡Felix! Para, Felix. ¡Felix, Felix! ¡Felix! 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 ¡Venido! ¡Venido, venido, apoyate! ¡Felix! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien, Sean! ¡Bien, Feli! ¡Bien! ¡Bien, muy bien, Feli! ¡Pateate, Feli! ¡Pateate! ¡Bien, Feli! ¡Bien, Feli! Juez, ¿qué minuto estamos? 12 más. En la próxima, cambio, juez. ¿Vos? ¿Vos también? Bien. Teo, elijan quién sale. Elijan quién sale. Cambio, juez. Elijan quién sale. Elijan quién sale. Elijan quién sale. Al área. A ver, a ver, a ver. Buenisimo Mauricio Buenisimo 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 Feli 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 Vale Lolo Vale Vale Feli Feli ¡Suscríbete! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! ¡Está bien, Nolo! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga! ¡Fuera! ¡Dónde está el partido! ¡Cinco más! ¡Venga, no, no! ¡Voy! ¿Qué es? ¡Voy! ¡Juey! ¡Juey! ¡Juey cambio! ¡Juey! 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 ¡Juey cambio! ¡Juey Chucho! ¡Juey genial! ¡Tienes la marca! ¡Dale! ¡Juey! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Jacob! ¡Juey! ¡Gol! ¡Van! ¡Ven! ¡Ven! ¡Y ella! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hazé una sombra! ¡Si, dale! ¡Dale, dale! ¡Dejalo! ¡Gracias! 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 ¡Yardo! Sí, pichá, pichá Chas ¡Gracias! No sé si tú quieras ¡Lgo! ¿Qué hay, 90, Solo! No, 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 no. No, 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 no deciden la contra. Porque nos cogen siempre. Ojo, los laterales que nos tienen todos al área, que vean goles. Pero en todos los centros se ven uno de los estos. Eh, fijen la espalda. Sí, por eso. no se le puso el 9 si salió el 9 si, si, si está más atrás marcó un poco más atrás el cabal es de la salga paja, che, ¿qué es lo que está fuera, boludo? yo pensé que la soltaste antes a mi me pareció la soltaste antes yo sentí que era adentro, pero como que están fuera de la salgada para mi estaba este para mi la soltaste justo si, si, si como quedó 4-1 4-1 y no sacas, boludo no lo estas sacando, ya tienes que tener pena pero es que me dije la técnica después que me hicieron mis amigos voy a pegar como a rugby y ahora vi la técnica pario y salio bien osea no es tanto fuerza, es mas técnica claro, si no, igual dentro de todo acá en esta cancha con que pase mitad de cancha por arriba esta perfecto no, no lo puedo traigo hay que jugar un minuto mas no ah, no dice bien ah, no dice bien yo lo saque para que salas un toque ahora y yo me toco a no ser que estoy en su canto ¿porque? yo tampoco voy a salir voy a salir a la red el Praise a los 3-1 yo quiero que se va a salir los 4-1 y se va a salir y se va a salir y vean por qué ¡Gracias! 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 Por casualidad no fue uno de los equipos que yo dije, ¿no? El fraco canadí de encerro a eso, ¿no? ¡Gracias! 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 Atrás, Lolo, atrás. Juegue. Juegue, no hay pasada, eh. Juegue. Saquemos bien, eh. Los pies. Ahí. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, fíjate! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Fichão! ¡Suscríbete! 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 ¿La sacaste atrás? ¡Vaya vuelta! ¡Bien, bien! ¡Ah! Tranquilo, tranquilo. ¿Qué haces? ¿Qué lo hiciste, boludo? ¡Bien, bien! ¡Dos! ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Gol! Dale ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, lo pasala! ¡Tendrime una! Cuando estuviera haciendo que recorcarme ¡Gol! ¡Gol! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Eh! ¡Dale vuelta! ¡Vamos allá! ¡Jueve, jueve! ¡Jueve, jueve! ¡Jueve! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡¡¡Vamos allá! ¡Ben liksom los vamos aok! ¡¡yeah! ¡¡¡Vamos allá! Y pesca ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Lucky, lucky Loki! ¡Andy! ¡Que pueda! ¡Gracias! ¡Gracias!